¡Voy a encontrar a la princesita con mi caja negra! ¿Cómo funciona? ¡Carlos! ¿Cómo funciona? Pues colocas ese extremo dentro del agua, luego tiras del mango y así entra dentro el agua. Bien, hay agua dentro. ¿Qué hago ahora? Aprietas el mango... ¡Y sale el agua! Sí, así funciona. ¿Cómo funciona, Corvax? Pulsas este botón y... ...suben las puertas. Ahora pulsas el otro y... ¿Bajan las puertas? Sí, Timbo. Y nadie puede entrar. Ahora las ventanas... ...suben... ...y bajan. Y nadie puede vernos. Eso es. ¿Para qué son estos botones? Son para el vídeo. Este conecta el vídeo. ...y este lo desconecta. ¿Para qué sirve? Mira. Podemos ver el exterior de la casa. ¡Vaya! Un aparato listo. Yo soy listo. La niña tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Uno, llenar el biberón de leche. ¡Echa leche en el biberón! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo! Es demasiada leche. ¡Uy! ¡Está fría! ¿Dos calentar la leche? ¿Cómo? Colócalo aquí. ¡Qué bien! ¡Está caliente! Le daré el biberón a Amanda. Necesitas esto. ¡Eso es! ¡No! ¡Es para el biberón! ¡Ay, lindo bebé! ¡Vas a tomar leche buena! ¡Buena no! ¡Buena no! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está bien! Toma, Timbo. ¡Hazlo tú! ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver a Amanda? Esperen. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ya la veo! ¿Qué hace? Está bebiendo leche. Está tomando un biberón. ¿Dónde está? Veo una casa. ¿Cómo es? Tengo algo para ti. ¿Qué es? Un regalo. ¿Cómo es? Grande. Muy grande. ¿Pesa mucho? Sí, pesa mucho. ¿De qué color es? Blanco y negro. ¿Es un animal? Sí, lo es. Es un animal. ¿Qué clase de animal es? ¡Un gato! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¿Cómo es? Una casa pequeña, con una puerta azul y tres ventanas. ¿Y dónde está? Veo montañas, grandes montañas. La casa está rodeada por montañas. ¿A qué distancia está? La caja negra dice que está a 20 kilómetros de aquí. ¿Cómo iremos allí? ¿Qué ruta tomaremos? ¿Norte, sur, este o este? Al norte, al sur, al este, al oeste. Algunos van en tren. Otros en avión. En auto, los demás. Pero para mí, la bici. Unos en autobús. O en barco por el mar. Y otros en nave espacial. Pero para mí, la bici. Está bien, iremos en automóvil. ¿Por dónde vamos, Musi? No lo sé. La caja no funciona. No importa. Preguntaremos a alguien. Vámonos. A ver, ahora manda una lección. Vas a aprender a hablar. La primera palabra es... Cor-vax. 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 No te rías. No es un chiste. Lo es. Di Cor-vax. Cor-cor-cor. Cor-cor-cor. Cállate, Timbo. No es un chiste. Amanda no va a decir tu nombre. No te comprende. Tú no comprendes nada. Ve allí y mira si hay alguien fuera. Ahora di Cor-vax. Tonto, tonto. No, no. Di Cor-vax. Va a ser rey de Gondolandia. Cor-vax. Va. Muy bien, eso es. Dilo otra vez. Cor-vax. Cor-vax. Va a... Sí. Sí. Va a mojarse. 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 ¡Traviesa! ¡Traviesa! Di Cor-vax. Va a ser rey de Gondolandia. A ver, ¿vas a decirlo bien o no? No, no quiero. Perdone. Sí, ¿qué desea? Mire, estamos buscando una casa rodeada por montañas y... Ah, hay muchos lugares así por aquí. Estamos buscando una casa muy pequeña. Una casa muy pequeña. ¿Comprende? Ah, sí, comprendo. Una casa pequeña. ¿Cómo es? Tiene una puerta azul y tres ventanas. Está rodeada por montañas. Ah, pues hay una casa así cerca de aquí. ¿Quién vive allí, en esa casa? Nadie vive allí. Pero hay alguien. Eh... No vive allí siempre, pero a veces viene a la casa. ¿Cómo es? Es... alto... y... anda así. Tiene la cara verde... y una nariz larga... y lleva sombreros raros. ¡Ese es Corbas! Tiene la cara verde... una nariz muy larga... lleva sombreros raros... y es muy alto. Anda de este modo. ¡Es Corbas! Ya hemos llegado. Miren, podemos entrar por aquí. Vamos. Cielos, no puedo entrar. No es lo bastante ancho. Soy demasiado gorda. Allí arriba es más ancho. Musi, tú eres el más grande. Levanta la reina, llévala tú. Musi, gracias. Muchas gracias. Vamos, Musi. Esa parte es la más ancha. Allí arriba. Ancho. Más ancho. El más ancho. Más ancho. Grande. Más grande. El más grande. Mi sombrero es grande. Mi sombrero es más grande. Su sombrero es el más grande. Pero no puede ver nada. Rápido. Más rápido. El más rápido. Soy rápido. Yo soy más rápida. Ese es el más rápido. Bueno. Mejor. El mejor. Este café es bueno. Este es mejor. Este es el mejor. ¿Viene el rey con los demás? Juan. Silvia. ¿Dónde está Amanda? Está allí. No, no. No está. ¿Dónde está? Tiene mi caja. Es invisible. Oh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarla. ¿Dónde está tu caja? No la tengo. Cayó al río. Ahora solo hay una caja. Y la tiene Amanda. Esa. Bueno. No la tengo. See. Cité.